Todos los gremios estatales y docentes han aceptado, nos saca un tema de encima, una hipótesis de conflicto y nos permite ya iniciar la tarea de la gestión y sobre todo el ciclo lectivo de todos los niveles de la enseñanza sin escenarios de conflicto por delante. Queda el tema de los municipales, así que esperamos que los intendentes y los dirigentes de la FESTRAN también puedan lograr un acuerdo creo que ha habido una conciliación obligatoria en el día de hoy. Esperamos que el gremio la acate y que se abra otro espacio de negociación para en el curso de la semana, antes del fin de semana, podamos cerrar todos los conflictos en la provincia. Ahora tiene un PSN, también los gremios docentes piden que la paritaria quede abierta, es un escenario que ustedes ven que quizás después de julio o agosto pueden volver a sentarse a dialogar, temas salariales. Bueno, siempre, en realidad las paritarias quedan abiertas porque todos somos conscientes que en un escenario de incertidumbre económica donde nadie sabe decir con exactitud cuál va a ser el pronóstico para los próximos meses, para el segundo semestre, obviamente todos tenemos expectativa de que bajen los índices de inflación, pero siempre hay que prever que pudiera ocurrir alguna situación extraordinaria y que amerite volver a conversar, pero nosotros esperamos que no, esperamos que la inflación realmente baje, aún que puede perjudicarnos desde el punto de vista de las arcas públicas, porque en tal caso si así ocurriera quedarían los salarios por arriba o muy por arriba de la inflación, pero realmente creo que le haría muy bien a la Argentina que bajen los índices de inflación y esperamos que el gobierno no acierte en las políticas antiinflacionarias.